hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar un auto de carrera ficticio a escala de la marca burago y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar al imola racing versión burago bueno bueno tal cual les dije este es un auto de carreras de tipo fórmula propio de la compañía burago como sabemos compañía francesa fabricante de vehículos a escala y bueno además este yo lo tengo desde hace lo tengo desde hace ya casi 10 años o sea más de 10 años tengo desde hace más de 10 años tengo este este auto y bueno bueno podemos ver que los colores presentes en la máquina son el color amarillo amarillo mostaza rojo y azul y bueno podemos ver entre detalles bueno podemos ver que las llantas son en cromado plateado podemos ver que tiene una gran cantidad de de auspiciadores y bueno podemos ver acá en el alerón trasero o spoiler dice daskin que es una compañía una con una compañía japonesa fabricante de implementos de aseo bueno podemos ver acá en el costado el número 22 musachi que es una un fabricante de suplementos proteicos también japonés también japonés y bueno y podemos ver ahí el logo de podemos ver el logo de hay que y que es una marca también japonesa fabricante de cierres para prenda de vestir y bueno podemos ver aquí podemos ver aquí esto se supone que debería ser la 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 luz que enciende los monoplazas cuando corren con lluvia y bueno podemos ver ahí perdón golpeé de nuevo la cámara pero no importa podemos ver otro logo de daskin otro logo de jake de hay que y podemos ver otro número 22 ahí bueno podemos ver ahí ahí más al fondo se puede ver el logotipo de la compañía estadounidense for como sabemos que es el motor que usa este auto for una marca estadounidense automotriz multinacional con domicilio en la ciudad estadounidense de dinbor en el estado de michigan y bueno podemos ver ahí otro logo de daskin fish aller que no sé qué será rose que no tengo ni idea tampoco que será ahí se ppg que bueno no sé tampoco tengo ni idea que será ahí podemos ver un logo del hay más pequeño un logo un logotipo de speedsteak que es un una marca de una marca de de desodorantes tanto para hombres como para mujeres y un logo de panasonic también se puede ver ahí otro logo de daskin otro logo de de musachi un logo de la compañía alemana fabricante de herramientas eléctricas botch y bueno también podemos ver aquí otro logo de panasonic pero más grande panasonic que es una marca de electrónica también japonesa al igual que otros auspiciadores de este auto como musachi y daskin o o hay que bueno 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 acá en el alerón en el alerón delantero se puede ver otro logo de panasonic y musachi ahí podemos ver un número 22 podemos ver otro logo de daskin un logo de personal que no sé qué será pgg un ahí podemos ver el logo de ssdp ssdp en inglés que es una marca de amortiguadores para vehículos ahí podemos ver el logotipo de texaco que es un como sabemos una marca de de combustibles y lubricantes para vehículos perteneciente al grupo chevron texaco y en la punta en la nariz en la punta de la nariz se puede ver otro logotipo de for bueno podemos ver aquí su barra antivuelco podemos ver que ahí también se ve su volante en el asiento se pueden ver grabados se pueden ver grabados aunque no se nota mucho los arnés los cinturones de seguridad del auto y bueno podemos ver que podemos ver que el podemos ver que la el eje delantero tiene dirección funcional como ustedes pueden apreciar así que la rueda delantera se pueden mover y mientras se mueve la la dirección también se puede se puede apreciar como también se puede apreciar como se mueve el volante o timón o manubrio como quieran decirle y bueno y de este otro lado los mismos detalles ya antes mencionados salvo a que eso que se ve ahí se supone que es la tapa del depósito de gasolina el depósito combustible y bueno bueno la rueda sin ningún problema rueda libremente aunque a ver aunque está algo levantada levantado el auto es que este auto lo compré hace mucho tiempo lo tengo desde desde que tenía como unos 7 8 9 años más o menos y está muy viejo es muy viejito este auto pero no importa igual me gusta y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca burago como yo y también a todos los fanáticos de los autos de carreras a escala aunque sean ficticios como es este también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije este auto me lo compró mi papá hace mucho tiempo eso sí cuando era muy chico tenía como unos 7 8 9 años más o menos por ahí cuando tenía cuando tenía más o menos esa edad de empecé a tener este vehículo y bueno ahora cierro este vídeo review nos vemos en otros vídeos recuerden por favor de comentar dar me gusta suscribirse si han hecho esto último activar las notificaciones y compartirlo y ahora me despido adiós camifuera chao chico